Ministro, antes de responderme, quiero informar, a ver hoy, Mende, nos tumbaron la señal en Trujillo de Radio Nacional y de Venezolana de Televisión. Ya esto es costumbre en algunos estados y en Caracas, cuando estamos encendidos, bueno, los intereses políticos de las cableteras y todo esto, y DirecTV, es jugar a esto, a tumbar las señales para que la gente nos informe. Ministro, ¿y les dejé esas dos interrogantes anteriores? ¿Recuérdala? En la tele voy a recordar, sobre la subasta de Lincoln, si los expertos en economía han firmado que se requieren 50 millones de dólares de diario y se entregan menos de 10, ¿de dónde van a salir las ofertas de dólares si las reservas operativas del Banco Central de Venezuela están en menos de 2 mil millones? No existe ningún economista o experto macroeconómico financiero que avale que se mantenga un tipo de cambio oficial de 10 bolívares por dólar. Esto es una sobrevaluación brutal, dólar barato, que genera corrupción y afecta los ingresos de PDVSA. Esta se la preguntó como economista. Mira, recordemos que esas divisas son generadas por empresas del Estado, partiendo de una riqueza que está en el subsuelo, y esa debe ser redistribuida en favor de la gran mayoría y, por supuesto, atendiendo los distintos programas que lleva adelante el gobierno nacional. Y muy bien lo ha dicho el presidente de la República, es una divisa protegida, determinada y orientada a sectores muy bien definidos que están asociados a las necesidades primarias. Ahí no se está generando ningún tipo de proceso de venta. Simplemente son las divisas que utiliza el gobierno, les coloco un ejemplo, para el tema, por ejemplo, de las 6 millones de propuestas de CLAC que nosotros llevamos adelante mensualmente para cubrir una oferta que el sector productivo nacional no ha podido saciar de manera importante. Ahora, sobre el tema de las divisas, bueno, el gobierno ha venido haciendo una reingeniería financiera. Este año hemos podido nosotros cumplir con todos los compromisos y si estamos llamando a subasta es porque vamos a tener, en este caso, divisas, dólares, para que sea demandado y sea utilizado de manera racional. Se quiere optimizar con esta medida el sistema cambiario en función del desarrollo integral de todo el sector económico, buscando la manera de normalizar. Vea la diferencia. Mientras uno llaman a la violencia, al desconocimiento, a la calle, a saquear, a cerrar negocios, ¿cuántos negocios no han sido destruidos por parte de esta derecha? ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente? Creó un fondo y estamos atendiendo desde el Ministerio Popular de Economía y Finanzas, desde el Banco Bicentenario, desde la banca pública, todos esos hombres y mujeres que con mucho esfuerzo han sacado hacia adelante su negocio. Y es lo que tiene que establecer los mecanismos de comparación del pueblo venezolano. Ministro, ¿el DICOM tomará el control del mercado cambiario? ¿Desaparecerá el dólar paradero? Mira, recordemos que ese es un instrumento de guerra. Yo siempre lo he dicho. Ahí no hay ningún tipo de racionalidad para fijar los precios que ellos dicen, ni estadística, ni métodos econométricos. Sencillamente, ese instrumento que ha utilizado la derecha para distorsionar el funcionamiento del aparato productivo nacional. Y con esta propuesta del DICOM, donde debo señalar, manifestar, que el día de mañana, de acuerdo a lo que informó en el día de ayer el presidente del comité de subasta, Pedro Maldonado, se hará la convocatoria oficial de la primera subasta bajo este nuevo mecanismo. Y entonces ahí, su inquietud, Frazo, una vez que lo determine el Banco Central, se conocerá cuál es la banda sobre la cual el Banco Central de Venezuela, bajo ese criterio de una banda monitoreada, va a establecer que debe fluctuar la divisa entre un precio superior y un precio inferior. Y el cruce de demanda y oferta va a estar allí. Las casas de cambio en la frontera, un tema que fue muy interesante porque se crearon casas, según la decisión soberana del presidente Nicolás Maduro, de crear casas de cambio en la frontera. ¿Cómo quedan ante este sistema? No, porque ahí tenemos una particularidad. Ahí se está cruzando el peso con el Bolívar, bajo unas características que están establecidas. Un convenio y una resolución que, partiendo del mismo, nosotros firmamos. Pero ellos siguen su operatividad normal. Yo quiero aprovechar en función del tiempo, destacar nuevamente que el acceso es de manera directa a la página que está señalada, sin ningún tipo de intermediario, que es continuo. Es decir, el registro no cierra hoy, va a ser continuo. Se irá al proceso de la subasta, que de acuerdo a lo que dijo el presidente, y vuelvo a destacarlo, se convoca mañana y la adjudicación se va a conocer el próximo martes. ¿Y por qué el martes? Porque el lunes es bancario. Pero la persona en todo ese trayecto puede seguir registrándose y puede seguir fijando las distintas demandas u ofertas. Ministro, se ha planteado mucho, el presidente lo ha señalado, salir de esa política económica, de la rentista, petrolera, buscar el cambio hacia un proceso nuevo. Tres cosas puntuales que usted nos pueda decir en relación a esto. ¿Cómo avanzar para esa lucha contra el rentismo petrolero? Mira, la economía real, los 15 motores productivos, que ha sido la propuesta que surgió el año pasado al favor de esa lucha contra todos esos sectores que querían destruir la economía nacional. Ir a lo micro, construir desde la comunidad aguas arriba, partiendo de cada uno de estos sectores que se han considerado fundamental para activar. Este año hicimos Expo Venezuela Potencia 2017, hicimos la producción Venezuela soberana que correspondía a los tres motores de la GEMAS. Hoy, por cierto, está aperturando Expo Mujer. Hemos redimensionado todo el tema de las carteras dirigidas, hemos involucrado el nuevo sistema o la optimización del sistema cambiario para generar las condiciones necesarias. Por eso es que la derecha acentúa en determinados momentos el ataque. Cuando vemos que nosotros vamos recuperando, vamos normalizando en el área económica, entonces vemos todas estas acciones como las hemos podido apreciar en los últimos días. En los últimos 20 años, Cuba, Vietnam, China han abierto el proceso de la invención extranjera. ¿Nosotros vamos en sentidos contrarios o vamos a abrir los espachos? No, por el contrario, ahí está. Y menos mal que tú me haces esa pregunta. Todos aquellos agentes económicos que estén dentro de nuestro territorio, inclusive los que puedan venir, van a poder incorporar a través del DICOM sus divisas. Hay algo que se me escapó, el trámite Exprex. Por ejemplo, una empresa nacional que tenga otra empresa fuera de nuestra geografía, puede traer directamente los bienes o la utilización de divisas, comprar afuera e incorporarlo al sistema productivo nacional sin pasar por el sistema de divisas. Sencillamente notifica al comité de subasta la compra de determinados productos o la incorporación de determinadas divisas y el comité le va a hacer una certificación de cuál es la tasa de cambio vigente para efecto de establecerlo en las estructuras de costo. Ministro, ¿la recuperación económica de Venezuela se percibirá este año? En esa tarea estamos. Construyendo, y lo vuelvo a destacar, esa reacción de la derecha es precisamente porque nosotros iniciamos en una contraofensiva económica y no nos van a detener, no nos van a entretener. Hay un pueblo que quiere producir, hay un pueblo que quiere trabajar, hay un pueblo que quiere el acceso de manera oportuna en el momento adecuado y por supuesto a un precio justo y todo este accionar terrorista lo que busca es generar un ambiente de incertidumbre que limite la toma de decisiones de los autores nacionales pero también que ahuyente a la inversión extranjera y con las acciones que estamos desarrollando estamos completamente seguros que vamos en esa orientación. Ministro, ¿qué es para usted la economía productiva? La economía productiva, la transformación de las fuerzas productivas en función de los requerimientos de la sociedad pero también de la generación de un mayor valor agregado que nosotros le podemos incorporar por ejemplo a la materia prima. No es lo mismo que nosotros exportemos la materia prima como tal que a través de un proceso interno de manufactura, de pasar por distintas industrias generemos un bien intermedio o un bien final que le da lo que llaman un mayor componente agregado y que esos productos estén en función de los requerimientos de la sociedad no de la reproducción del capital por sí mismo. En una frase corta porque ya el tiempo se agota, ¿la constituyente económica qué es? Vamos a través de la constituyente económica a perfeccionar los derechos, los deberes, el funcionamiento del sistema económico que está en nuestra constitución aprobada por el pueblo venezolano y que es perfectible. Existen nuevos sujetos, existen nuevas formas de organización del hecho productivo y lo que nosotros queremos es incorporarla. Vamos hacia la economía postpetrolera partiendo del plan de la patria, partiendo del planteamiento de campaña Carabobo que se ha venido impulsando durante el presente año. Eso no lo teníamos en el año 99, hoy es una realidad porque gracias a lo establecido en el área económica, en los principios económicos de esta constitución hemos ido evolucionando en nueva forma.